¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes y estamos en... ¡Velograma! Estamos aquí en unas barras, si se le llama, donde la gente practica principalmente calistenia, es un deportivo, y pues aquí hay harto hombre que hace ejercicio, y pues vamos a entrevistarlos, vamos a preguntarles qué tan atractivos son las personas o los hombres que hacen este tipo de deporte, y pues ya, amigas, que comiences... ¡Viva! ¡Tengan nervios! ¡Nuda, nuda, nuda! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Cuéntame un poquito de qué estás haciendo aquí en las barras. Por cierto, ya vengo acabando las rutinas de espalda, voy a ponernos a casa, porque yo estoy muy cansado, entonces... Pues me aventé esto, los tubos, que trabajan más la zona de la espalda. ¿Cuánto tiempo llevas practicando como la calistenia, o qué haces en tus actividades como de rutina de física? Calistenia, pues alrededor de unos seis meses. Pues aquí llevas poquito. Sí, pero en cuestión de gimnasio y eso ya llevo tres años. ¿Puedes mostrarnos tu conejo? Así tienes. Y dice que... Entonces, ¿esto es con proteína o sin proteína? Comiendo o sin proteína. ¿Qué comes? Comida. No, nada, arroz, pollo, carne, pasta. ¿Y qué tal el atractivo acá con la gente? ¿Cómo reacciona la gente ante tu cuerpo estético y así? ¿O no sientes que nadie te tira el perro? Pues que ellos sientan, ¿no? O sea, sí te da un plus al, no sé, en un trabajo, o... No sé. Ay, no me digas que no sales de fiesta y de repente te empiezan a ver así, aún y cuando tienes novia. Ya las conozco, hay varias así. Pues mira, actualmente ya no salgo de fiesta, pero en su momento sí, sí obviamente tiene un plus. Impones más que alguien que, por ejemplo, está gordo o está delgado. Ey, ¿qué onda? ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias. Me sentí muy señora diciéndoles, chicos, no sé en qué momento diga eso. Mi nombre es Joaquín Estrada y tengo 31 años. Ariadna y tengo 19. Practicamos lo que es la calistenia, lo que es todo el deporte aquí en las barras, que son al aire libre. Y pues tratamos de ejercitarnos lo más completo posible. Yo llevo practicando alrededor de 7 años. ¿Tú llevas? Dos. ¿Dos años? Dos. ¿Y qué tal? Pero bien uno. Pero me sorprende demasiado cómo ha sido para ti como estar entre, pues la mayoría, yo creo que el 99.99% son hombres. Pues sí, soy como que la más, aparte de chiquita, la más niña. ¿Se conocieron aquí? Sí, aquí pueden. Ay, qué bonita historia de amor, amigas. Ya ven cómo hacer ejercicio, sí pueden conocer al amor de su vida. Pero sí, yo la vi cuando llegó, venía con su papá, que es mi amigo, y empezó a entrenar así súper leve, nada más se colgaba tantito, corría, y poco a poquito se fue acercando que a los fondos, que a las barras, que a la escalera y todo esto. Bueno, yo en lo general feliz porque sí, tener una pareja fitness, es padre porque convives de otro tipo de manera, en vez de irte como que a la fiestecita o al bar o eso, pues ya te vienes a entrenar un rato. ¿Y qué tal es la parte acá atractiva? Porque supongo hubo como una atracción química, pues por la parte del ejercicio, ¿no? Sientes el factor en común que es el deporte, y pues sí, el físico se va cambiando, entonces la vas viendo más delgada, la vas viendo más bonita, más atractiva, y pues eso es un lujo. ¿Y tú qué tal con tu novio acá, bien musculoso, la verdad? Bien, sí, sí ha procesado. ¿Sí te gusta? Le falta. A ver, muéstranos tu conejo. Yo siento que no le falta, ¿eh? No, en el sentido del abdomen. ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Ricardo. Ricardo, ¿cómo te encuentras hoy? Pues yo soy maestro de natación, y mi deporte justamente es ese. ¿Practicas también la calistenia? La calistenia es parte del entrenamiento que yo realizo para los ejercicios de natación que estoy haciendo. ¿Aproximadamente cuánto le dedicas a tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo, diario o entre semana? Pues en natación yo estoy nadando tres horas diarias. Por lo general es una hora de calistenia y media hora corriendo. Babies, tuvimos que movernos porque ya el clima no nos favoreció y la gente se fue a comer y así. Pero estamos, vamos llegando aquí a Insurgentes. Vamos a ir a las barras de Zona Rosa, que siempre hay gente haciendo ejercicio y motivándose. Y pues vamos a seguir con las entrevistas para ver qué tan sexys, qué tan sabrosos se ponen en las barras y cómo es que pueden ligar más fácilmente. Así que pues, vámonos a las barras. ¿Cómo estás? Aquí, tomando el sol un rato y el ejercicio. ¿Cómo te llamas? Hugo. Oye Hugo, ¿cuánto llevas haciendo ejercicio? ¿Cuánto llevas ya dándole a las barras? Pues más o menos llevo, que será como unos tres años, pegándole bien a la barra. Antes practicaba, pero no tanto barra. Era más este... Cardio. Cardio, sí, fútbol, todo eso. ¿Qué tanto te funciona para ti hacer ejercicio con los ligues? ¿Ligas, no ligas? ¿Sí es un arma o no? Sí, totalmente, sí. Es algo que las mujeres a simple vista es lo primero que ven y tratan de, ¿cómo se llama? De llamar atención y todo. ¿Sientes que te ves chacalón o no? No, no siento que me veo tanto tan chacalón o... A ver, ¿ustedes qué opinan a cuadro? Dale. Entonces sí te... Por lo regular es playeras de vestir, aparte es uno de tirantitos para el ejercicio y por el calor. Sí se llega a notar y todo. Luego, rápido. ¿Así crees que el ejercicio ayuda para que puedas ligar más fácilmente? Sí, claro. Es como un plus el ejercicio para en cuanto a ligue. Totalmente, sí. Las chavas luego ven el atractivo visual y dicen, no, sí, sí. Sí la arma, sí me anda cargando. Oye, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge, oye Jorge, ¿cuánto llevas practicando o haciendo ejercicio? ¿Qué haces? ¿Cuáles son? Siete meses, siete meses, siete meses. ¿De qué? ¿Pura calistenia? De pura calistenia. ¿Qué tal te ha funcionado? Bien, o sea, en salud bien. ¿En salud bien? ¿Cuestiones de cambio corporal? También bien. Está muy delgado yo y como que agarré cuerpo. Agarraste cuerpo con siete meses, dices. Sí, siete meses. Ponle tú ocho meses más o menos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo es tu rutina de ejercicio? Una hora, hora y media. ¿Una hora, hora y media diaria? Hora y media, dos horas diarias, sí. ¿Y qué tal con el cuerpo? ¿Sí has ligado? ¿Sí crees que es una herramienta el ejercicio o no? Sí, pero yo no la ocupo para eso. Porque no, soy muy tímido. O sea, no eres de los que llega así a un antro y... De hecho, ni salgo a antros. Lo hago nada más para mantenerme en forma y ya. O sea, para sentirte saludable. O sea, ¿no ocupas el cuerpo como una herramienta de ligue? ¿Qué pasó aquí? No entiendo. Que alguien me explique a ver tu conejo. ¿Sientes que te ves chacalón? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no lo soy. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, ¿cómo te llamas? Juan. Juan, ¿cuánto llevas haciendo ejercicio? ¿Qué haces de ejercicio? ¿Cuáles son tus rutinas? Mira, llevo siete meses y un día hacemos lo que es arriba. Todo lo que trabaje para puro brazo. Y abajo, después al otro día trabajamos lo que es abajo, fondos, lagartijas. ¿Llevas siete meses y ya estás rayado así? Pues un poquito. No nos engañes porque siento que nos están engañando. Oye, ¿crees que el cuerpo ejercitado así, musculoso, ayuda para técnica de ligue o no? Pues yo creo que se ve bien. Nosotros como casi no nos hinchamos así grandes. O sea, más nos marcamos nada más. Como que más se estiliza, ¿no? Ándale, ajá. ¿Pero sí crees que con las chicas te ayuda como estar...? No, se ve. Nosotros usamos, bueno, yo ahorita me cambio, ¿no? Pero yo uso traje para el trabajo. Sí tiene conejo, todo se nota. ¿Tú crees que no se nota? Por eso sí se nota. ¿No crees que te funciona como un arma de liga? Yo creo que no. Yo creo que también es. Es como saber tratar a una mujer, yo creo. ¿Cómo? Yo creo que es más como saber tratar a una mujer. O sea, que tú eres de sentimientos, de cartas, ¿qué? Pues algo, pues no con todas, no creo que es la primera que se cruza y luego una carta. No, pues obviamente tratas a las personas y así alguien se merece todo. Ese gesto tuyo pues lo haces y si no, pues no. O sea, ¿qué? ¿No crees que te ves chacalón acá como así? Pues sí, pero como tengo que traerte la camisa. La camisa y todo, más de vestir, más godines. Ya sientes que hechizas un poco. Ándale un poco. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo te llamas? Otocani. Otocani, ¿Oto te puede decir? Sí, sí. Oye, Otto, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo ejercicio? Tengo 22 años y llevo aproximadamente 3 meses haciendo ejercicio. ¿Cada cuándo haces ejercicio y qué haces? Hago diario, de lunes a viernes y hago fondos, dominadas, tubo, lo que sea. ¿Quieres verte chacalón? ¿Sabes qué es un chacalón? Pues hay... Un güey como medio rudo, fuerte. No, no tanto, pero estar fuerte nada más. ¿Y del abdomen te quieres rayar? No, no, cero tatuajes. ¿Por qué? Me dan cosa. ¿Por qué? Siento que duelen mucho. Oye, ¿crees que el cuerpo ayuda así, de hecho, hacer ejercicio ayuda o te da como un plus para ligar? Sí, obviamente, sí. Te les haces más atractivo a las chavas. Si te voltean a ver, de repente... Como digo, se les hace más atractivo así. Dicen, ese sí me carga. Sí, sí me aguanta. Así es como terminamos este video. Van a preguntarse, ¿por qué estás desde el metro? Si estabas en las barras. Lo que pasó es que empezó a llover y ya no pude terminar mi entrevista. El clima de repente se salió de control y pues tengo que terminar el video aquí. Para recordarles que por favor se suscriban porque van a ver videos súper divertidos, entretenidos, bromas, entrevistas. Así que por favor suscríbanse para que sigamos creciendo y llegamos súper pronto a los 250 mil. Neta que eso me haría súper feliz. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, arroba Damián de G.S. en todo. Y pues ya, les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Bye.